Dale like y comenta, me encanta el Minecraft, y tu re... Y también suscríbete, hoy es gratis, pero mañana puede costar. ¿Qué? ¿Estás retándome? ¡Bruh! 64% Un stack de porcentaje ¡Bonita! Autosexual, se quieren, se desean, y solo tienen c***o consigo mismo. ¡Ja ja, que crazy! En mis tiempos, esto se llamaba hacerse la paja. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Tú mismo crea tu propia felicidad. It was at this moment that he knew, he f***ed up. Alan, eres tan p***o que no te puedo insultar. Cuando le robaba los cultivos y los objetos de la casa del herrero. A los aldeanos, pero los protegías de los zombies, por la noche. Eres cruel, pero justo. Este muchacho me llena de orgullo. Cuando vuelves a caer en una Copa América. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero el año que viene, vuelve a haber Copa América, esta vez en Argentina. ¿Qué? ¿Estás retándome? Cuando usabas hacks en Minecraft y eras invencible. Yo soy el guerrero dragón. Pero te descubrían y te baneaban. Ya estoy en una ventana. ¿Me tiro o no me tiro? Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Viajeros del tiempo, ¿qué estás jugando? Yo, Minecraft. Viajeros del tiempo. ¿Cuál, el uno o el dos? Yo, el cuatro. Viajeros del tiempo. ¡Eso sí que es otra onda! ¿Cómo entrar al área 51? Esa es una excelente pregunta. ¿Quieres que explote el universo? ¿Cómo entro al área 51? ¿Cómo salgo? ¡Qué carajo! Esta cosa es real, hijo. ¿O en tu hermanito te borraba todo el no por? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero tú le borrabas su mundo de Minecraft. Creo que el estafador resultó estafado. Falleció Woody, el perro que compraba su propio alimento. Amén, hermano. ¿Cuál es el colmo de los colmos? Que un mudo le cuente a un sordo que un ciego está viendo a un paralítico. Que corre detrás de un calvo para agarrarlo por los pelos. ¿What? Destruction. ¿Un iPhone? ¿Nani? Omae wa... ...mou shindeiru. Es mi sueño desde que era pequeño. ¡Qué mamada! ¡Bruh! Tú igual me gust... ¿Nani? Omae wa... ...mou shindeiru. No me quiero ir. No me quiero ir, señor. Por favor. No me quiero ir. No me quiero ir. No me quiero ir. La policía de la NASA riendose de mis memes del asteroide. Ya es toda, güey. Güem, vuelves a jugar Minecraft y sigues recordando todos los crafteos. Yo soy... ...el guerrero dragón. El día del estudiante puede venir como quieran. Yo. Maravillosa jugada. Cuando estás jugando Minecraft y se une un hacker a la partida. ¿Nani? Omae wa... ...mou shindeiru. Asustado, Potter. Ni un poco. Si así gordita rompo corazones. Imagínate si voy al gimnasio. ¿Nani? Rompes las máquinas. Destruction. Música... 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 ...es que no sé qué ponerte. Como quieras. ¿Nani? Omae wa... ...mou shindeiru. La falta de respeto abunda por aquí. Hijo de tu pu... Imbécil, ¿te crees muy gracioso? A mí me gustan los regalos caros. Yo. Música... 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 ...ya tiene una orden de restricción. Si descubren que estamos volviendo a buscarnos. No haremos nada por ayudarte en esta ocasión. Jajaja, una montaña con pesón. Aquí, crafteando. ¿Nani? Omae wa... ...mou shindeiru. ¿Qué pasó, jama? ¿Qué pasó, qué pasó? Un joven planta 10.000 árboles en Minecraft. Para ayudar a combatir la contaminación ambiental. Yo soy... ...el guerrero dragón. Se quedó sin comida. Y tuvo que asesinar a su cerdo mascota. ¿Por qué? Te extrañaré mucho, Kevin. ¿Por qué? ¿Por qué? Primer día de trabajo. ¿Nani? Omae wa... ...mou shindeiru. Bruh. Cuando el lobito que domesticaste en el Minecraft... ...muere por defenderte por un creeper. ¡Qué hermosos ojos, tío! Pero este está mejor. ¿Nani? Omae wa... ...mou shindeiru. ¿Tú crees que esto exista en la vida real? ¡Pues mira! ¿Quieres que explote el universo? Cuando en Minecraft matas a un admin. Pero te banea por hacer eso. ¡Por un demonio lo que faltaba! Cuando un niño rata te ofende a ti y a tu amigo. Y llega a su mamá y lo regaña. Minecraft. Algo que no es cuadrado. ¡Fans de Minecraft! El orden de los factores no altera el producto. Bueno, ¿tú estás pendejo o qué, hijo? Como ella se ve a sí misma. Como yo la veo. ¡Hijo de perra! Es lo más increíble que escuché en mi vida. Mujer falleció tras tener relaciones sexuales con su pareja. Por más de cinco horas. Esta cosa es real, hijo. En vez de venirse, se fue. ¿Qué pasó, hermano? Gracias, para todo respeto. Creo que se excedió al decirme, hazme llegar al cielo. Y al cielo llegó. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Del polvo vino y de un polvo se fue. Tienes razón lo que dice. Alguien que me pase el número del viudo, por favor. ¡Esta perra está loca! Cuando te pone el cuerno, pero borra todo para que no te des cuenta y no sufras. Hay destinos peores que la muerte. Tu amigo que tenía un título técnico y ya trabaja. Tú que elegiste una carrera universitaria. Puta que desabate. La falta de respeto abunda por aquí. No hay nada más vergonzoso que levantar tu mano para parar el micro. Y que éste se pase de largo como si fuese un Lamborghini la chatarra esa. Tienes razón lo que dice. Fui a una tienda de Oxxo y me atendió un señor sin una mano. Me llamó la atención que traía puesto a su reloj donde le faltaba la mano y le pregunté. ¿Por qué no mejor se lo pone en el otro brazo? Y me respondió. ¿Y cómo me lo abrocho, p***o? Mano, tú estás p***o, ¿qué hijo? Y desde ahí que debo dejar de hacer muchas preguntas. La falta de respeto abunda por aquí. Me acabo de acordar que cuando tenía 7 años, mi hermana mayor me decía que era adoptado. Y me lo creía en vez de preguntarle a mis padres. El punto es que después de un par de años, dejó de repetirlo. Pero cuando ya tenía 12, volvió a decírmelo. Y ahora con una mentalidad más madura le dije. Sí, me adoptaron para llenar un espacio que tú en ningún momento lograste llenar. Y gracias a mí, mis padres son felices. La rifaste, Fernando. Desde entonces no me dijo nada. ¿Qué pasó, hermanita? Ya es toda, güey. No soy científico, ni soy militar. Mucho menos millonario. Pero puedo ser el... ¿Qué? Ah, no sé matemáticas. Mano, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Pero puedo ser el pilar de tu corazón. Has flipado, ¿eh? Cualquier hombre se pone un poco de desodorante en el salón. Niña ridícula. ¡Qué asco! Yo usaba desodorante de bolita. Le daba vueltas con el dedo para que el desodorante arrojara el líquido que llevaba adentro que es blanco y espeso. Ya que el líquido había salido, lo ponía en mi mano. E iba con las niñas del salón y les decía... Mira, jaja, me vine. ¡Esta perra está loca! Y me expulsaron de la secundaria. Mira ese potencial. No puedo argumentar nada ante esa lógica. ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Esta perra está loca! Gracias.